Hola a todos, desde ElectroEnergy les deseamos un feliz año 2021 lleno de muchas bendiciones y prosperidad. Les damos la bienvenida este año nuevo con un tutorial de cómo modelar el suelo utilizando el software ETAC. En esta oportunidad la versión 19 de ETAC trae esa funcionalidad que no la traían las versiones anteriores. Entonces bueno, como siempre todo estudio de sistema de cuesta tierra empieza por el análisis de resistividad del suelo y su modelación, su modelamiento, perdón. Lo primero que se hace en una subestación o una instalación es escoger los puntos donde vamos a hacer este modelo del suelo y donde vamos a instalar nuestra malla. Una vez que escogeremos los puntos vamos al sitio, ¿cierto? Y comenzamos a realizar las medidas, bien sea por el método de Wenner o por el método de Schlumberger, que son los más usados. En cada punto seleccionado, como bien lo saben, debemos hacer mediciones al menos en tres direcciones. En dirección este-oeste, norte-sur y suroeste-noroeste. Es decir, en diagonal. Para poder descartar posibles valores que estén afectados por interferencias, bien sea de tuberías o elementos metálicos enterrados o campos electromagnéticos ocasionados por alguna fuente cercana. Entonces, en este caso les voy a mostrar el ejemplo con el punto 1 que les mostré en la gráfica anterior. Acá esta es la medición en el sentido norte-sur para separaciones entre 2 y 22 metros, aumentando de 2 en 2. Y hemos obtenido estos valores de resistividad. En ese mismo punto 1 hicimos la segunda medición en el sentido este-oeste. Vean que estamos en el mismo punto. Y obtuvimos para cada separación estos valores. Y esta gráfica, ¿ok? Y en el punto 1, pero en diagonal, también hemos obtenido para los mismos espaciamientos estos valores que vemos acá y su respectiva gráfica. Cuando nosotros colocamos esa gráfica, pues las tres gráficas en una sola, podemos descartar algunos puntos que se están saliendo de la media, ¿ok? Para este ejemplo, en particular, ningún punto dio por encima del 20% de la media en cuanto a desviación. Entonces, como criterio, lo que se hizo fue seleccionar los puntos de mayor valor para tener un criterio conservador. Pero cuando hay puntos que se salen, que están por encima del 20% de la media, se descartan. ¿Ok? Finalmente lo que obtenemos es una sola gráfica para ese punto 1, descartando pues los valores o tomando, en este caso, el valor máximo para este ejemplo de esas tres gráficas que vimos en las tres direcciones, ¿ok? Con esto, nosotros vamos a ir al software ETAG. Recuerden que este modelamiento del suelo se puede hacer en ETAG, en CIMEGRIC o en IPWIN. En este caso lo vamos a hacer con ETAG. Para cada separación y para cada valor de resistividad. ¿Ok? Vamos a abrir. Y solo lo podemos hacer a partir de la versión 19 del software ETAG. Las versiones más antiguas no tienen esta funcionalidad. ¿Ok? Entonces aquí entramos al software, creamos un nuevo proyecto. Y ya estábamos hecho un nuevo proyecto. Y ya estábamos en el medio del trabajo van a un Mar. Y ahora tenemos que hacer un nuevo proyecto. Y ya estábamos en el medio del maestro, y ya estábamos en el medio del trabajo Y aquí estábamos en el medio del burooolyam. Y ya estábamos en el medio del Peter T. Con lo va a hablar de esto, y ya estábamos en el medio del medio del// y ya estábamos en el medio del resto, una vez creado el proyecto vamos a ajustar el sistema de unidades voy a colocarlo acá en sistema métrico y vamos a escoger nuestra malla de puesta a tierra le damos doble clic como vamos a hacer modelamiento del suelo podemos hacer por cualquiera de los dos métodos acá simplemente le damos doble clic en esta área y le decimos aquí calculado vamos a análisis y acá en análisis vamos a agregar estas separaciones y estas resistividades para cada separación para modelarlo vamos a darle en agregar y empezamos para una distancia de dos metros la resistividad medida fue de 1.253.9 lo pueden ver acá 1.253.9 y así sucesivamente ok entonces 1.253.9 agregamos otra la segunda la segunda que se midió fue a 4 metros 1.402.9 también o coma 9 acá no me agarra el punto 1.253.9 2.253.9 listo agregamos la tercera y así sucesivamente hasta llegar a los 22 metros cada una de estas distancias con sus resistividades para modelarlo entonces vean que ya el ETAC es algo que se le pidió mucho a este software que incluyera pues el modelamiento del suelo y ya por fin en la versión 19 lo han incluido ok una vez cargado todos los valores vamos a darle acá en calcular acá podemos colocar pues la tolerancia o el error que máximo error que deseamos listo y le damos calcular simplemente acá le vamos a dar calcular y nos va a entregar lo que es la resistividad de la primera capa la altura de la primera capa y la resistividad de la segunda capa con su respectiva gráfica ok acá en exportar podemos verlo en en excel listo el reporte fíjense que acá está el proyecto los datos del suelo que hemos introducido ok y la resistividad pues de la primera capa altura de la primera capa resistividad de la segunda capa y la tolerancia que nosotros le hemos dado allí bueno eso es todo espero les sirva puedan también comparar sus proyectos ahora el modelo del suelo hecho en ETAG con IP2WIN que también en el canal tenemos un video de cómo hacerlo o con SIMEGRI que también acá en el canal hay un video de cómo hacerlo con SIMEGRI ok espero pues les haya sido útil esta información o no Gracias por ver el video.